Era para ser feliz contigo, escuchar de noche tus sonidos, cuando te arrugaras estar yo, ay, 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 el amor Era para que tú me encendieras, y te poniera a veces no te enteras, y que viejos nos quiera el colchón Aquí señores, con Ramón Orlando me encuentro, Dios mío, qué emoción, qué emoción en carro público Sí, el mundo pequeño, mira acá, Ramón, qué feliz con el Team Merengue señores aquí Aquí vamos, aquí vamos, estamos contentos, estamos lo mismo de siempre, buscando a Dios, haciendo cosas Con nuestra música, esperando, verdad, poder hacer éxito y cosas Mira, yo le quiero presentar, porque aquí van mis chicas, nosotros vamos para, nosotros vamos para una reunión Sí Con la reunión, el Team Merengue, y ahí detrás está Laura y Eudy, qué bien Oh, qué chulo Ay, ellos andan contigo Claro que sí, sí, claro, andamos juntos Sí Y qué bueno que nos tocó, a todos juntos Laura y Eudy, yo te bendiga Amén Príncipe, yo te bendiga Viene otra chica, que se llama Catery, también, que está más adelante, tenemos que pasar a recogerla ¿Sí? Sí, claro, y qué bueno, miren, que nadie coge este puesto, eh Chicos, pero ustedes no están como de nadar, yo también, yo también Aprendiendo, yo también ¿Y qué, 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 qué lo que hacen ustedes? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes, que apoyamos el Merengue, que es masiva, a través de las redes sociales No me diga eso Claro, de los medios de comunicación, hemos regresado a... ¿Ustedes apoyan el Merengue y a los merengueros? Todo lo concerniente al Merengue, donde se suena una camora y el Team Merengue, que es el primer grupo, la primera No, pero, hay que grabar esto bien, pero te déjame enfocarte para que te veas bella Nosotros somos la primera comunidad joven, que apoya el Merengue, entonces, en lo particular, yo tengo un segmento de Merengue Qué bendición Y llevo allá a todos los merengueros, esperando tener el privilegio de su presencia, para realizarle una entrevista Y estamos ahí en toda la casa de prensa, y todo lo que se habla de Merengue, ¿verdad? Señora, ahí está Eri, Eri, aprovechate, esto no se ve así todo, o sea, todos los días No, nada, ahí está Eri, aprovechate, ¿por qué no estás tímido? Desde Santiago Rodríguez, déjame decir, que uno es para mí, venir y encontrarme con una grande estrella De Santiago Rodríguez, ¿qué tú haces por aquí? Santiago Rodríguez activo, 10 grados músicos Mire, he tenido la oportunidad de disfrutar de varios Merengues de usted, como cual, te compro tu novia Un Merengue bien chulo, ¿usted me entiende? Ese fue un éxito en el año 1993 Así mismo es como usted está diciendo ¿Y tú cantas Merengue? Claro que sí Claro, nosotros somos merengueros, por eso somos Tim Merengue Y que nadie nos hable más nada Lo que pasa es que, como un muchachito tan joven, los muchachos jóvenes, ¿verdad? Qué bueno que quieran dedicarse a nuestra música, la música más representativa de nuestra nación Claro, así es Y yo estoy muy contento de que ustedes estén envueltos en eso de apoyar el Merengue Ah, sí, sí Pero usted puede poner música también para bailar y gustar aquí Usted tiene Merengue ahí, si no tiene Merengue, está quedado, nos bajamos, nos bajamos Laura, ¿tú te vas? No Claro Y yo también Y no le paramos el chofer, ya casi me está quedando El hombre, lo que tiene es música, ¿verdad? ¿Tienen opciones? Bueno, pero yo voy a ir Ay, pero mira, nos vamos a quedar Mientras él buscara música, yo voy a ir haciendo una de las tantas preguntas que han acabado Aprovechense que para eso ¿No van a hacer preguntas? Claro Claro Ya que hay que aprovechar esto, no se ve todos los días Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil con lo cual han tenido que apuntar en la Mojolando? Porque muchas personas quizás dicen No, la Mojolando ha pasado por cosas quizás no tan difíciles Porque viniendo de una familia, de su padre, un cobalón Que ya estaba integrado a este futuro albírico Tuvo que ser un katsu, por así decirlo, que entrara Para usted, ¿qué fue lo más difícil para que su nombre llegara a ser como lo es? Bueno, yo puedo decirte que En términos de lo que ha sido mi profesión Yo no tuve muchas dificultades Porque Dios, desde que un momento ha sido bueno conmigo Y me fue llevando por etapas O sea, yo no tuve la problemática que tienen muchos jóvenes de ahora Que tiene que ver cómo Cómo llegar al público y al pueblo Mi papá, Coco Baloy, que es quien A quien yo le debo todo Él, siendo yo un muchachito Pues me puso en la boca de la gente Sí Y entonces ahí comienza mi vida, ¿verdad? Artística Con la facilidad de que mi papá, pues Fue que me abrió al mundo Y entonces Todo fue Dándose escalón por escalón Escalón por escalón Hasta que Dios me permitió ser Verdad Tener mi nombre propio Eso quiere decir que De no hubo De usted no hubiese servido de mi Coco Baloy No hubiese sido merenguero Hubiese sido otra la historia Bueno, realmente Acuérdate que yo soy un músico preparado Precisamente porque A mi papá le interesó que yo fuera un músico De académico De profesión Sí Y entonces Mi primer Mi primera Primer ritmo Que me hizo famoso fue la salsa ¿No? Sí En la salsa Y entonces Con ese ritmo es que yo comienzo a ser conocido Claro Y Porque en los tiempos que yo comencé Pues la salsa era número uno en el mundo Sí Y entonces Después de ahí El merengue creció Y se convirtió En el ritmo, ¿verdad? Más dominante de toda Latinoamérica Pero realmente Yo soy un músico preparado para hacer muchas cosas Y Como te dije Eh Yo le doy gracias a Dios que todo Se ha dado Porque Dios lo programó Sí Y porque utilizó mi papá Para que fuera Que me abriera la puerta Para llegar a hacer, ¿verdad? Tener mi propio nombre Aleluya Señora, cuidado si yo me paso Porque estoy emocionada escuchando todo esto Somos tres Cuidado si te pasas, pero no importa También nos podemos devolver Porque tenemos que aprovechar, ¿eh? Mira, hay que destacar Y Caterina, cuidado, ¿eh? Sí O sea, mi papá ha sido un hombre Que para la patria Ha sido un símbolo Ha sido un paradigma Mi papá ha sido un hombre De unos logros muy grandes En cuanto a ganar el corazón del pueblo Por su... Por su estándar de patriota Y luego como el primer músico De fama internacional Que tuvo la República Dominicana Claro Entonces, yo estoy muy contento Y agradezco a Dios Que me haya permitido este privilegio De ver a mi papá Con buena salud En buen estado Y que el pueblo ¿Verdad? Aquella noche Pues todo el mundo se regocijó Cuando fue reconocido Con este premio Que ya él se lo había ganado Con creces Aleluya Me siento muy dichoso Bueno, para continuar Yo quiero saber Ya que vamos a pasar un poquito Al plano personal Al plano de lo que usted mismo Piensa acerca de usted ¿Sí? ¿Qué considera Ramón Orlando El ser humano Ah? Que es su mejor virtud Y su mejor defecto Una pregunta difícil Cuando uno se la hace pero... Bueno... No, yo... Mira... Virtud yo no tengo Yo lo único que tengo es... El amor a Dios Amén Y entonces... Cristo... Vive en mí Y todo lo que yo era Ya no existe Por lo tanto... La virtud que puedo tener Es el amor al prójimo Que eso viene de la enseñanza Y del Espíritu Santo De Dios Y defectos... Bueno, mis defectos son iguales Más o menos Al de muchas personas Yo... Dios me ha ayudado a superarme Pero los defectos Que más... Verdad... En mi tiempo... Pululaban eran... Que yo era una persona Como todo el mundo Rescorosa Que me airaba Que le tenía odio Al que me hacía daño Pero todas esas cosas pasaron ya O sea que... Ahora mismo... Eh... Yo he aprendido con Cristo Amar hasta a mi enemigo Esta es la mejor etapa de su vida El mejor momento va a ser Cuando vea las cosas que tengo Que estoy soñando Si yo hubiera por ejemplo Que pudiéramos producir Una época Como la que producimos En los años 80 Con nuestra música Profesionalmente Entonces te diría Que estaríamos viviendo Una de las mejores etapas De mi vida musicalmente Ramón Hernández Yo quiero cantar Yo quiero aprovecharme Yo lo he ido a una fiesta Vamos... Vamos... Voy para que yo canto tan bien Voy progonando el mundo Sin poder Te olvidar No, pero esa canción se llama Voy Es una balada Ay, pero como quiera Me gustan todos Que mucho te estoy llamando Eso Y que no acepto perderte Que se han secado mis labios Y que muero Por no verte Que dentro no soy esclavo Que se han cerrado mis ojos Que vivo en la oscuridad Porque tu luz ya no me alumbra Ahí va Tengo una pregunta Ya para cerrar ¿Cómo es su relación con los demás artistas? ¿Cómo usted se lleva con nosotros? De primera Yo siempre he sido un colaborador De todos los grandes de este país Yo pensaba que tú iba a ayudarme a cantar Ya Sí, pero yo voy a ayudar a cantar Miren, yo quiero aprender unos cuantos temas de él Aprende Dile que te lo soñaste Me gustaría Aparte de eso ya Cantar este tema Que me gusta mucho Y sé de seguro que usted se lo sabe Que da mucho capricho Lo he escuchado Adolescente Tú ¿Qué lo he escuchado? Él la sacó Él la sacó Él la sacó Adolescente Vuelve a soñar Adolescente ¿Lo he escuchado? Ah, esto Eso lo grabé yo No, no sabía Qué gancho Sí Uno de los temas más destacados de Monche Que yo quiero mucho Un gran cantante Monche es nuestro amigo del alma Sí, sí Yo lo quiero mucho Del Team Merengue también El guayacho es eso Claro Yo le hice una entrevista fabulosa allá con Marino Ayúdenlo todo lo que pueda Claro que sí Apoyamos los relevos Especialmente ellos necesitan el empuje Para que se pongan a nivel de los líderes también Sí, señor Y nos quedamos todos Sí, señor República Dominicana es merengue Sí, señor Claro, que todos estemos a la par Eso es lo que necesitamos Sí, señor Sí, señor Claro, yo digo todos porque yo soy merenguera Yo canto también Canta la tambor Mentira Es el tema que está pegado Merengue pa' bailar Ay Pegado tú Es tu Está pegado Está pegado Se pegó Desde ese día Desde ese día ¿Quién lo canta? Él nomás canta eso Es Silvio Es Silvio Silvio tiene un tema que se llama Que él tiene un tema que dice Merengue pa' bailar Si tú eres dominicano sube el volumen pa' gozar Ayúdenme Ay, me dejaron sola Silvio, qué muchacho con trato tal vez Silvio Muchacho joven Eso es un Que se ha dedicado a A trabajar por la cultura Y por nuestro merengue Para encontrar mucho como Silvio Tengo relevo Silvio, Juliana Tú es Calibas Calibas Sí, señor Andy Ventura Juan en Talento Sí, señor A Dar y Sin Fronteras también yo lo tengo como relevo Sí Porque imagínese Tiene como entre una y la otra Sí, claro Sí El jefe está ahí también El jefe, claro El jefe El jefe Un hijo mío Así es Todo es Todo es así Y entonces Y de cómo a ustedes les nació esta idea De hacer un Un team de muchachos jóvenes Ay La inquietud viene de esta merenguera Sí Que está aquí Sí Primero Dominicana Ante todo Yo te felicito Es una inquietud Que yo siempre tuve Mucha inquietud Porque no escuchaba el merengue O sea No se estaba sintiendo Desde hace mucho tiempo Yo no me escuchaba Que las emisoras decían Como que Ah, ¿qué pasa con el merengue? ¿Qué pasa con el merengue? Y yo he dicho Pero que yo estaba haciendo la publicidad La mala publicidad Y la mala propaganda Realmente no se hace eso Tenemos que hacer Que sí se sienta Y entonces de ahí Salió la idea Sí, porque yo veía Yo escuchaba esto Y me dolía Me dolía mucho Y yo digo Pero que cada quien Es protagonista de esto Yo no puedo hacer Un programa Para decir lo contrario De lo que yo quiero que sea Entonces Es bueno Que cada persona sienta Que es protagonista De República Dominicana En todos los sentidos Gloria al Señor Es protagonista Entonces Nosotros somos protagonistas Del team merengue Donde están los DJs Los programadores Los locutores Los cantantes Los fanáticos Todo el que compone El productor Entonces es protagonista Del merengue O sea De República Dominicana Y todo lo que acontece aquí Bueno o malo O sea Responsable Entonces son Han hecho este grupo Cada día Buscan más Somos responsables Exactamente Y todos somos protagonistas Del team merengue Gloria al Señor Y no importa la parte Que sea Principalmente la cara joven Que es la que La que Puede ayudar a extender Que sean más tiempos ¿No? Y que muchas veces Nosotros Escuchamos O vemos Ah no No hay jóvenes Que apoyen el merengue No hay jóvenes Que estén involucrados En la actividad La nueva generación Es la que se encarga De hacer que algo Prevalezca Sí Entonces para eso Está el team merengue Dando el primer paso Que yo sé que va a tener Una gran repercusión ¡Felicidades! Por los jóvenes Y por todo un país Porque inmediatamente Que sea una acción buena Va a tener resultados buenos Sea ahora o en los cuantos años De hecho Ya tenemos Gran parte De los merengueros De los comunicadores O sea la gente Que trabaja en los medios De comunicación Que ya entienden Del concepto Y nos han apoyado bastante Lo puedo decir Y le doy las gracias yo Principalmente a todos El que no ha abierto las puertas Para que Estos jóvenes Porque en voz de ellos Yo casi nunca Yo estoy backstage ¿Eh? Me integré aquí Yo estoy aquí grabando Porque Quise aprovechar La oportunidad De estar con este artista Tan De renombre Que incluso estoy nerviosa Por cierto Me encontré En este carro público Y estoy mala Dios mío Yo no sé Ni siquiera que estoy diciendo Estoy nerviosa Pero está todo bien Yo estoy muy contento Y ustedes saben que Eh Dios todavía Dios Dios no tiene Aquí todavía Y tenemos la gana De ayudar A que el sueño de ustedes De empujar Lo que es su identidad Y su cultura Pues Puedan prevalecer Y que Que todo ¿Verdad? Se corone Con que este ritmo Pues adquiera La notoriedad Que siempre ha tenido Sí O sea que Yo estoy muy contento Y Gracias por Por llevarse Todas nuestras Ocurrencias Eh Y correspondernos Yo quisiera ¿Verdad? Que Aparecieran muchos jóvenes Como ustedes Cada día son más Yo estoy sorprendido Sinceramente Estoy sorprendido Porque Uno no espera ¿Verdad? Una juventud Como ustedes Este muchachito Este jovencito Que está aquí Y esta princesa Que está aquí Y los que faltan Que también son padres Sí ¿Qué le parece señores Si nosotros vamos Y llegamos a la Para casa ¿Te podemos pagar Todo? En la tarde de hoy ¿Verdad Chafer? Ya está el carro privado Para nosotros Que nadie nos aumenta Ustedes Me acompañan A la casa de Katherine Este es uno De las compañeras Nuestras Ya estamos llegando Acompáñenle por favor Sí O sea la buscamos Llegamos Eh Al lugar de encuentro Donde tuvimos que ir Y luego usted se quedó de paso Sí, sí, sí Vamos a buscar Vamos a buscar a Katherine Y le vamos a dar una sorpresa A Torremón Orlando Que bueno Ella se va a quedar De verdad se va a quedar No Ay Ella me está llamando Katherine 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 ¿Verdad? Sorpresa Ya estamos aquí En el parqueo Te estoy buscando Y vine con un Eh En un carro público Ay Llegó Katherine Llegó Katherine Llegó Katherine Eh Yo estaba Ya Yo estaba Ya molesta ¿Por qué? Porque no lo encontraba Entonces ya al fin Le encontré Sí, tú Llegó Llegó Katherine Llegó Katherine Llegó Katherine Llegó Katherine Llegó Katherine Llegó Katherine Que bueno Que bueno Que estás aquí con nosotros Y ahora quiero aprovecharle Para hacerle una preguntita ¿Cómo empezó su carrera? ¿Cómo fue que pasó todo? Empezó por idea de mi papá De mi papá De mi papá Mi papá Se llama Cuco Valoy Ajá Y él tenía idea De hacer un grupo musical Pero le hacía falta Alguien que se lo dijera El dirigiera O sea que se encargara De hacer la música Y los arreglo Entonces decidió ponerme Estudiar música a mí Y ahí es que comienza mi carrera Ok Y usted tiene la idea O está planeando hacer un feature Y con uno de los nuevos relevos ¿No le gustaría? Mira si tú supieras Si tú supieras Si tú supieras Cómo tú es Cajal de Aventura Silvio Mora Qué bonito ¿Con cuál lo estoy variando? No que cualquiera Yo para mí esos proyectos Todos son talentosos Entonces ¿Qué diga el nombre entonces? No cualquiera ¿Dónde ibas Begimenez? Ojalá y me tocara con cualquier Es que yo lo hago con todos esos muchachos O con Juliana ¿Eh? Juliana 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 es una muchacha Que tiene un talento grande El primero que la recomendé Para que ella la pusieran a En la radio fui yo con Juan Inelso Que me la trajo Henry Y yo le dije a Juan Inelso Miren esa muchacha tiene un talento grandísimo Y ahí comenzó Con cualquiera de ellos Yo pudiera hacer música Sin ningún talento Pero usted bailó la vaca De mala fe La vaca Él está aquí en el país Haciendo Aprovechando que el merengue está En su buena Ahora mismo Ahí están todas sus merengueros Javier es tremendo La vaca Uh Ramón De seguro ya usted se sabe Ese tema Que es de su papá Y me gustó mucho Porque la hicieron Lo hicieron en los premios esta noche De los premios soberanos Eh El tema Juliana que mala eres Yo en fin que hice la música de eso Pero que me gusta ese tema Pero déle un chivón Vamos a darle un chivón ¿Eh? Vamos a darle un poco a eso Eso hay que llamar viejo ¡Ay no! Juliana que mala eres Que mala eres Juliana Uy Juliana que mala eres ¿Qué te encanta? Yo estoy maravillado Juliana ¿Y dónde por primera vez Tu viste eso? No Yo lo escuchaba mucho Porque Me gustó en la presentación Que hicieron Ese es uno de los temas más grandes Que tiene Latinoamérica Juliana Juliana El Timberenco estaba contentísimo De esa premiación Y de Y del El honor que le brindaron a Al Fuco Señor Bien merecido Bien merecido Bueno Bueno Catherine Nosotros Pues Estamos contentos Que finalmente ¿Verdad? Te encontramos Te uniste al Tim Y que Podamos ¿Verdad? Ya en esta etapa Casi verdad Finalizando Pudiéramos Que tú Terminaras Con nosotros Esta etapa Y Espero que Dios Traiga Muchos Jóvenes Como tú Ok Pues entonces Como ya llegamos Este Yo tengo que irme Porque ustedes me Ustedes me secuestraron Si Se encuentramos A Ramón Pero yo los quiero Los bendigo Le doy gracias a Dios Por cada uno de ustedes Y espero Que otro día Que el carro mío Se haya dañado Que tenga que montarme En la línea pública Encontrar otra cosa Como ustedes Lo quiero Dejenme espiarme Dejenme irme Ay Yo no quiero ¿Quién quiere que se vaya? Para terminar ya Una última petición ¿Quién quiere que se vaya? Un mensaje Para toda esa juventud Que quizás Que está involucrada En cosas Que son epímeras Que son pasajeras Y que Tardo o temprano Deben de cultivar Algo que sea positivo Y que sea positivo O sea un mensaje De excepción Creo Creo que lo más importante Que la juventud se entere Que solo Dios Es el que tiene la respuesta Para que podamos llegar A tener una vida De paz De amor De una vida Llena del gozo Que quiere el ser humano Este Vayan a la iglesia Lean la Biblia No necesariamente Ir a la iglesia Quiere decir que usted Es un religioso Sino que usted va Al lugar donde Se conoce todo Lo que es importante Para que tengamos Buena vida De salud De buena familia Y de progreso O sea Cristo es la respuesta A todo lo que estamos viviendo Yo le recomiendo a ustedes Que se agarre del Señor Porque Cristo viene pronto Y Cristo es la respuesta Gracias Bye Bye ¡Gracias!